Bueno, entonces venimos con este mismo tema, patria querida, pero en un toque, un toque, un toque, un sabor, bastante bailable ahorita, dice así. No lo hacía tanto, que no me detenía contemplarte, que me ha olvidado, hasta la sensación de disfrutarte. No lo hacía hasta el fondo de tu vientre, hasta ahí donde se vive descanza, de los dos días yo vendría a buscar mi suerte. No lo hacía tanto, que el tiempo vuela, que sé que en estos años yo y yo, como cualquiera, casándome en la vida, en un notifico, en el mar de la no hay nadie muy conocido, en las vidas han rotado, viva el cielo, que Dios te diga el futuro de estos niños. Con esta canción, patria querida, escrita como astagia, y con melancolía, es mi corazón que se mira, pues en la distancia, se añoro cada día. Con esta canción, patria querida, porque la fecha y ángel ha sufrido, sobre las huellas, sobre las huellas, las he vivido con perdón de Dios. Muchas cosas han pasado en estos años, pero quiero que se enteren mis amigos, que todavía los recuerdo en los años. Con esta canción, patria querida, escrita como astagia, y con melancolía, es mi corazón que se mira, pues en la distancia, se añoro cada día. Toda esa canción, patria querida, escrita como astagia, pues en la distancia, se añoro cada día. Es mi corazón el que se mira, pues en la distancia, se añoro cada día. Saludos mi gente del Salvador, del par de los músicos del campo. Saludos sobre el mundo entero, todos los guanazos. Saludos sobre el mundo entero, todos los guanazos. Saludos sobre el mundo entero, todos los guanazos. El pueblo salvadoreño quiere el cielo por sombrero. El Salvador, los músicos del campo te cantan. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alto es tu alegría, y en la búsqueda del tiempo. En que florezca la tierra, por lo que ha ido cayendo. En que venga la alegría, alabar el sufrimiento. En que venga la alegría, alabar el sufrimiento. En que a floreza elма el sufrimiento. Ha llevo envidiendo sagtén alacos de los garrigos. Las hombres, like, vida, 9isters. A moral de los amigos, las que organizational quickly sienten. En que neste vrij automatically oeken ayer. Las nuevas leyes de las simáticas son estas cosasワas Полián al-huevo. Pero si ha habido la pena después de lacosidad moral, Si ha tra Promised todo con conoces con el gobierno muy cierto. La noche a esta strikes que te hace todo bien cuando llega. Llega el amor con el alma liberada, y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Al frente que yo le canto es al polo de tus maizales. Al frente que yo le canto es al polo de tus maizales, y al frente que yo le canto es al polo de tus maizales. Llega el amor con el alma liberada, y dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Llega el amor con el alma liberada, y dale salvadoreño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Llega el amor con el alma liberada, y dale salvadoreño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Llega el amor con el alma liberada, y dale salvadoreño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Pero dale salvadoreño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Pero dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de echar el vuelo se despega en su volar. Pero dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño, dale salvadoreño. Bueno y estamos con la buena música aquí de nuestro querido El Salvador. Saludos para todos y así es la alegría, así disfrutamos de estas canciones. De estas canciones puras, 100% salvadoreña. 100% salvadoreña, asumo. Y a la vez le estamos dando un homenaje a nuestros artistas salvadoreños, que bueno, algunos están creando la música y otros ya dejaron de crear su música, pero que suena todavía en la memoria de muchos salvadoreños. Salsa Clave. Yo creo que nos llevamos dos horas para grabarla, no tiene nada que ver. Y la otra que notamos es de Álvaro Torres. Sí, Nori Flores de qué? Ah, es de los hermanos Flores, así se llama la orquesta. Hermanos Flores, Nori Flores. Así es. Entonces, vamos a seguir con los videos, muchas gracias allí. Comenten si uno les parece, si están bailables. Baile ahí frente a sus niños con todo, porque esto es sano, saludable. Así es que desde aquí, saludos. Saludos también señor.